Con la presencia de la directora regional del Servicio Nacional de Menores, el alcalde de Ancud, el cuerpo de concejales de la comuna e invitados especiales, se realizó a la tarde del miércoles 4 de marzo la ceremonia de inauguración de las nuevas dependencias de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, OPD, correspondiente a la comuna de Ancud y que atiende además casos de la comuna de Kenchi. Estoy contento por haber podido recoger la inquietud del equipo OPD de poder contar con una infraestructura que sea más amplia, que sea más cómoda, pero principalmente que entregue mayores espacios para la gente que concurre hacia esta oficina. Si bien es cierto, quizás tuvimos un pequeño aumento en los costos que teníamos proyectado para este año 2020 en lo que es arviento de infraestructura, pero lo hemos hecho con mucho agrado porque nos interesa que nuestro personal esté cómodo, que nuestro personal tenga las facilidades para desarrollar un buen trabajo, pero también nuestros usuarios, que puedan llegar con la confianza que requieren y tengan también los espacios y los medios para poder, de alguna forma satisfacer las inquietudes que ellos le vienen a plantear a nuestro equipo. La coordinadora lo decía muy claramente hace un momento atrás, tenemos un equipo prácticamente renovado, un equipo joven, un equipo comprometido, un equipo muy profesional que quiere trabajar por lo que es este programa y de esa forma satisfacer, acompañar y cumplir con los requerimientos de cada una de las personas que llegan hasta este programa OPD. La coordinadora de la OPD de Ancud, Daniela Valencia, destacó que en estas nuevas dependencias se cuenta con un mayor espacio físico y mejor infraestructura, además de destacar el aumento del personal en el área de los profesionales que se desempeñan en esta oficina de protección de la infancia. Hoy día estamos, cierto, en nuestras nuevas dependencias, se han hecho varias mejoras, tanto en la parte del recurso humano de profesionales, como decíamos, se va a ampliar también la cantidad de profesionales que van a trabajar debido al considerable aumento de denuncias, derivaciones y diligencias por parte de tribunales. Bueno, estas nuevas dependencias, contamos con un mayor espacio físico, contamos con una amplia recepción, en donde también se les da, cierto, la primera acogida y bienvenida al usuario, a los niños. También se habilitó un rincón de juegos para hacer la bienvenida, porque considerar que a veces los usuarios están varias horas en atención, entonces la idea también es que esta nueva dependencia se va a ir remodelando. Estamos también a la espera de algunos artefactos eléctricos, televisión, cierto, y la idea es que lleguen a su casa, que se sientan súper cómodos, porque obviamente este programa trabaja vulneraciones, cierto, y temáticas bastante complejas. Entonces la idea es que el usuario se sienta cómodo, bienvenido, bien acogido, también contamos con un comedor, cocina comedor, considerar también que atendemos a muchos niños que son de sectores rurales, y también esta posibilidad nos da la atención de poder ofrecerle un desayuno, una colación, entonces la idea es que sea lo más cómodo posible para ello. Por otra parte, Lidia Peña, directora regional del Cename, señaló que esta oficina es una de las 16 con que cuenta la región, siendo muy importante la alianza con la comuna de Kemchi para trabajar tanto con los niños y adolescentes de Ancud, y también los de la comuna vecina. El tener nuevas dependencias, el tener un espacio además aquí de fácil acceso, pleno centro de la ciudad, no permite al equipo, aquí la coordinadora con todo el equipo, entregar las mejores condiciones para que las familias, los padres, los niños puedan llegar a estas dependencias y poder recibir la atención y el acompañamiento que se requiere cuando se han vivido situaciones complejas y que requiere de la intervención de una oficina como esta, que es una oficina de protección de derechos a la infancia. En este momento, la OPD mantiene 160 niños ingresados mensualmente, de los cuales el 80% de los casos es a través de derivación de tribunales. Anualmente se atiende un promedio de 800 atenciones, sin considerar las atenciones en terreno. La OPD cuenta además, en esta nueva casa, con tres oficinas, sala de reuniones y rincón de lectura, en convenio con la Biblioteca Municipal de Ancud, para poder fomentar la lectura. El equipo de trabajo está compuesto por ocho profesionales, entre las que se cuentan psicólogas, trabajadoras, sociales, abogados y administrativos. Un aplauso. Gracias.